A finales del año pasado, un grupo de dueños viajó a Tokio. Por último, se tomaron muestras de ADN de dueño, y con todo eso, se creó el dueño Tronic. El resultado, un robot que te hace los trámites, con mucha agilidad. Y para meter a los robots en las computadoras, se utilizó una aspiradora USB, creada por los dueños, en conjunto con alumnos de Lotto Krause. Doño Tronic es home banking, banca telefónica, y un par de cosas más, pero de última generación. ¡Suscríbete al canal!